Galilea Montijo, conductora del programa de televisión, hoy, revela que a veces le cumple a su esposo en la intimidad por compromiso. En siete años de matrimonio, dice que no todo es felicidad en su relación con Fernando. Pero, Galilea Montijo deja en claro que en su relación de pareja con Fernando han habido altibajos, como pasa en todas las parejas pero hasta la fecha ha logrado sortear todo y saber llevarlas. Cosas para bien de los dos, lo anterior lo dijo Montijo en una dinámica que se hizo en el programa, hoy, de Televisa, y en donde participó también la cantante Ana Bárbara. La relación que tengo con Fernando es en la que más he durado. Es el padre de mi hijo, pero la verdad, siete años, quien te diga que el matrimonio es una cosa maravillosa, te está mintiendo, hay sus altas y sus bajas, explicó. Según reporte en distintos portales, Ana Bárbara cuestionó a Galilea qué hacía cuando su esposo llegaba todo cachondo a casa, y ella se encontraba casada. ¿Le cumples por compromiso? Pregunta Ana Bárbara a Galilea. Sí, y después de siete años, ya le dices, mi amor, sírvete y tápame mi amor, estoy muy cansada. Gali, quien se ha desempeñado también como actriz en telenovelas como, Tú y yo, y, La verdad oculta, deja en claro que es feliz con Fernando Reina, padre de su hijo Mateo. En esta nota.